Antes de empezar el podcast, bueno, me estaba comentando la novia de mi hijo, Liz, que deberíamos de invitar a gente más joven, o sea, que ya nos dijeron viejos, ¿para qué? Para que echaran desmadre, para que echaran desmadre y pues hablaran de, ¿de qué? ¿Qué dijiste, Liz? De más pendejadas, algo así dijo. ¿Es que no conoces a Juan? Sí, sí, sí. Juan, bienvenido. Gracias. ¿Alguna vez has trabajado en algún episodio de un podcast o algo así? No, de hecho no es. Es primera vez. Exacto. Así como cuando te desvirginaron, ¿as de cuenta? Ah, qué rico. Sí, sí, sí. Ándale algo así. No, Juan Zamora, bienvenido. Gracias. Fíjate que tomé la decisión de reclutarte a ti personalmente porque dije, bueno, creo que en el gimnasio cuando tenemos pláticas amenas, fuera de los formalismos, sí llegamos a tener buena química. Qué bueno que aceptaste la invitación, hermano. Ojalá sea la primera de muchas. No, al contrario, muchas gracias a ti por darme la oportunidad. Pues algo, algo nuevo para mí también y créeme que muy a gusto y acorde a lo que es. Bien, güero. Este, fíjate que te mandé por ahí algunas propuestas de temas. Por lo regular los podcasts son muy, de repente, lineales. Sí. Lo quise trabajar de una manera como más genérica para hablar del matrimonio, relaciones de pareja, divorcio. Y pues, bueno, empecemos con una preguntita, ¿te parece? Dime, dime. Mira. Deja, abro, exactamente lo que te mandé. Ajá. Te mandé. Ahí te va. Luego van a decir qué mentirosos. El tema del matrimonio. Así es. A ver, güero. ¿Eres casado? ¿Eres, este, soltero, viudo? ¿Qué? Platícanos. Casado, ya 18 años de casado. ¿18? Sí, sí, sí. Muy, muy feliz, pero como va entre todo, entre con buenas, malas y todo y atorarle a lo que viene. Platícanos de las malas, o sea, ¿cuáles son las desventajas, digamos, de 18 años de matrimonio? O sea, es difícil ya llevar 18 años y al principio todo es miel sobre hojuelas, pero después ya vienen los hijos, vienen más gastos, vienen temitas ahí que ya incurren no solamente con tu pareja, sino también con tus hijos. Entonces, sí, ya es un poco más difícil ese aspecto y pues es saberla llevar más que nada, porque ahorita cualquier persona te dice, no, ¿sabes qué? Aprende a soltar. Pues sí, aprendes a soltar, pero ¿cuándo nos han dicho aprende también a no soltarte, a agarrar? ¿Estás casado por la iglesia o solamente por contratito? Por las tres. Por las tres, cabrón. A ver, ¿cuál es la tercera? La primera y la segunda me la sé, pero cuéntale a la gente joven, a los jovencitos que no saben. Sí. ¿La tercera cuál es? Por güey. Ah, no, por güey. No, 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 no se crean. Para que sepan. Sí, esposa, no te creas. Mi hijo tiene 17 años y su novia tiene 18 años. A saltacuna es la muchacha, ¿verdad? Bueno, más. ¿Cómo ves ahí? Sí, sí, este, puedo demandar por estupro o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú qué harías, por ejemplo, que tu hija, que fuera, por ejemplo, al revés, que tuvieras una hija de 17, 16, ponle, y un chavo de 18, 19 la estuviera cortejando? ¿Lo harías bien o cómo reaccionarías? No la dejaría platicar siquiera. ¿De verdad? Hay dos temas. O sea, te vas a casar por gusto, porque te nace, porque esa persona que está contigo te llena, o sea, te llenan un 100%, ¿no? No de que, ah, bueno, o sea, por las buenas nos la pasamos chido, por las malas, este, pues no tan chido, o sea, tienen que llevarse bien tanto en buenas como en malas, ¿sí? Y no debe ser algo de que, ay, porque, como dices ahorita, ¿no? O sea, ya viene una pancita de nueve meses en camino, o sea, tienes que tomar esa decisión. No, al contrario, yo creo que esa es la peor decisión que pueden tomar. Casarte por obligación a casarte porque en verdad lo desees. Es muy diferente. Vas a disfrutar el que te cases porque en verdad, verdaderamente lo desees, a que te cases porque ya la regaste. O sea, porque es con la intención con lo que van los chavos. ¿Sabes qué? Ya me voy a casar, pero pues porque la regué, güey. Ya metí las cuatro. ¿Pero consideras que la naturaleza, hablemos del hombre, está hecha para tener relaciones sexuales con una sola persona o que nuestra naturaleza sí está hecha para más personas? Pues mira, yo creo que antes era también como un tabú, ¿no? Antes sí nos decían, o sea, la primera persona y con ella y ahí te vas a quedar. Y ahorita, pues no, los chavos los escuchas. Ahorita los chavos de esta época es de, ay, ya, con fulanito, con sutanito, con mecanito. Ya conocí tal hotel, ya conocí tal esto, ya conocí tal otro. Te quedas, ¿qué pedo, güey? O sea, tú en tu tiempo no podías hacer o comentar, decir eso. O sea, son épocas muy diferentes y yo creo que como va la humanidad, pues tenemos que estar cambiando también nuestro criterio y nuestra forma de ver. Yo no creo, o bueno, yo soy ahorita, como se ve ya la chaviza, ya no es de que digas, bueno, este, ya con ella y con ella. O sea, si te vayas con ella y es tu primera y todo, pues qué chingón, qué perrón, diría yo. Pero ahorita ya prueban de un lado, de otro, de otro, de otro y al final de cuentas quedan con quien menos se imaginan. O con la que embarazan. O con la que embarazan, exactamente, que es lo más, lo más viable. Dices que tienes 18 años de casado. 18. Dentro de ese matrimonio, güero, ¿alguna vez has tenido alguna separación? Digamos, por lapsos, por tiempo, una pelea fuerte, alguna infidelidad que te haya generado distanciamiento. Platícanos un poquito de eso. Como tal, este, distanciamientos o que nos hayamos separado, no, muy cercanos sí. Sí, pero creo que es lo que me gusta de mi matrimonio. Hemos sabido llegar a un punto donde no tenemos que llegar totalmente al quiebre, sino que a lo mejor en el momento se pierde la cabeza por el tema, el problema que hubo y todo. Pero siempre hay esa conexión de que se enfriaran un poquito las cosas, lo platicamos, lo volvemos a ver. Y vuelve a renacer todo, fíjate. O sea, es cuando verdaderamente te das cuenta del amor ese bonito, ¿no? Ese amor que se siente, ese padre que dices, a lo mejor, a lo mejor los chavos ahorita dicen, lo bonito es andar picando en un lado u otro. Sí, probar. Exactamente. Entonces, ya cuando tienes a tu pareja y pasas problemas, lo sobrepasas, creo que eso va uniendo más a la pareja. Que es lo que a nosotros claramente nos ha pasado. Como que revive esa relación de entre las cenizas y ha sido como que muy bonito. O sea, se ha fraguado tu relación. Sí, yo te digo que no, los problemas sí son tragos amargos, casi ves todo perdido, te empiezas a sentar cabeza y dices, wey, vas a perder todo esto que tienes por esto, o por este pinche pedo que ni alcanzo, ¿verdad? Y creo que nos ha ayudado mucho eso como pareja. ¿Cómo has logrado? Para esa entrevista, pero a ver, te voy a hacer preguntas. ¿Cómo has logrado durante estos 18 años tener ese control de impulsos? Porque para mí la naturaleza del hombre no está para una sola mujer. De hecho, mi papá, fíjate lo que le dijo a mi hermano antes de casarse, jamás se me va a olvidar. Se casó hace como 6 años más o menos. Mi hermano me lo dijo, yo no escuché, entonces le tengo que creer, ¿verdad? Que lo jaló a un lado y le dijo, hijo, ¿estás seguro que te quieres casar? Sí, ¿por qué me preguntas eso, papá? Y le dice mi papá, es que yo he visto que a lo largo de tu vida no has sido un hombre para una sola mujer. Piénsate bien lo que vas a hacer porque el matrimonio no es un juego. Y fíjate, para mí fue un, perdón, fue como un consejo disfrazado como de un, yo sé quién eres, cabrón. Yo sé quién eres y sé que vas a cometer pendejada y media y se hace a dónde va tu matrimonio, ¿verdad? Y me cuesta decirlo, o sea, ojalá mi hermano no se ofenda. Saludos, Javi. Pero yo veo que la relación, por ejemplo, que él tiene, pues sí ha tenido sus distanciamientos. No sé si separación porque mi hermano es muy, como debe de ser, muy cerrado en ese aspecto. Le pregunto por qué es mi hermano, pues para pedir a Dios por él, qué sé yo. Pero fíjate cómo a través de ese simple gesto de hacerlo a un lado, le estaba dando a entender a mi hermano, piénsalo bien. Y es lo mismo que yo le digo a mi hijo Pepe, le digo, a ver hijo, hace como dos, tres semanas, si mal no recuerdo, le dije a su novia. Le digo, Liz, ¿te casarías con mi hijo? Y volteas y instituye. Me dice, ¿sí? Entonces, de alguna manera también, hablando de esto del matrimonio güero, creo que es importante que nosotros, como papás, generemos un estándar de hombre para que ellos intenten imitarlo lo mejor posible. Pero que esa, digamos, esa proyección que les estamos dando, tanto de papás como de esposos, él ve cómo trata a su mamá, tenemos broncas, claro, de finanzas, que ahorita tocamos el tema, de repente cómo se mueven las cosas, ella es muy diferente a mí. Y yo necesito que él vea que las discusiones o los debates o las disputas no siempre son necesariamente peleas, ¿verdad? Alzamos la voz, de repente la bajamos, de repente cuidamos la paralingüística, que yo le digo, a ver, no alces la voz, de repente ella me dice, pero tú tampoco. Entonces, ahorita que mencionas eso, 18 años casado, a mí francamente me genera emoción. Yo tengo cinco años, cumplí en septiembre de este año, gracias a Dios. Pero han sido años que a puerta cerrada, y lo digo públicamente, porque también de eso se trata el podcast, que la gente sepa quién es Edwin, quién es Juan, quién, este... Porque pues la gente me ubica del gimnasio, ¿no? La gente, ah, pues hace ejercicio, o lleva a fulano, o competía. Pero no conoce esta otra parte de mí que le gusta hablar. Sí, soy introvertido en muchos aspectos, pero también me gusta generar este tipo de contenido para que la gente pueda aprender tanto de mis aciertos como de mis errores. Por ejemplo, en tus 18 años de casado, Juan, hablas de que ha habido altibajos, obviamente no te creerías si me dijeras, cabrón, todo ha sido perfecto, güey. Porque la neta, no le hagamos a la mamada, Juan, o sea... Yo creo que ni la mejor pareja te puede decir eso. No hay matrimonio perfecto. Y que me lleva a este otro tema. ¿Qué tan difícil sería para ti superar una infidelidad? ¿Podrías perdonarla? ¿Te costaría trabajo? ¿Es uno rotundo? ¿Cómo lo manejarías? Híjole, yo creo que uno no puede decir que sí o que no. ¿Por qué no has estado en ese momento? Claro. Sí, yo soy muy del aspecto de... Muy mecha corta, o sea, yo me prendo en corte. Sangre caliente. Mi esposa es la templadita, la que me va tranquilizando, llevando, pero sí, un tema así de una infidelidad sí estaría difícil. Ahorita yo no te podría decir, no, yo no la perdono. Me oiría machista en ese aspecto, pero uno no sabe. Uno no sabe hasta que... Ya volteas a ver a los hijos, ¿no? Exactamente. Te contemplas. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. Conozco a tu hija porque va al gimnasio, ella es la mayor. Sí. Y después está aquí en... La medianita, una que también iba al box. Sí, sí me acuerdo. Y el chiquitín que a veces me lleva. ¿Cuántos años tiene? Ella doce. ¿Y el niño? El que ajá, entonces me la llevé una o dos veces, me la he llevado. No, pues qué trabajo tan complicado tenemos, güey. Sí, y la verdad, como te digo, sí, sí sería difícil decirte ahorita, no, todo a la fregada, porque es pensar, ver todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido, la familia que hemos formado. Y yo creo que es lo que más, más te pega. Más pesariado, este, perder, ¿no? Sí, 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 sí. Aunque diga al hombre más cabrón que diga que no, yo mujeriego, yo me aviento, hago y deshago. Y yo creo que lo que más nos doblega a uno como hombre y como jefe de familia y todo, son los hijos. Ah, qué difícil lo de la infidelidad, güero, pero me llama mucho la atención que hablamos de repente de manera muy racional, ¿no? O sea, hay que hablar de forma visceral también, porque yo creo que es importante que la gente, la gente, perdón, sepa. Por ejemplo, yo, si me preguntaras, Edwin, te enteraste que hace una semana tu esposa, texto, porque hay tipos de infidelidad, ¿verdad? Un texto con algún ex o con alguna persona y que la está cortejando y ya está contestando. Eso para mí es una infidelidad. Sinceramente, tendría la misma respuesta que tú en términos como racionales. Sabes que, pues, los hijos y hay que pensar, hay que luchar, hay que buscar terapia, bla, 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 lo que tú quieras. Pero en el fondo, la pregunta para mí mismo y yo creo que para ti también, a ver qué respuesta nos tienes, es, ¿puedes volver a confiar en alguien que, si tú percibes como una infidelidad, un sexting o un texto de alguien, ¿puedes volver a confiar en esa persona o tu mente se malviajaría para considerar la posibilidad de que hubo o pudo haber habido, si no te hubieras enterado, algo más? ¿Qué opinas de eso? Yo siento que te malviajas, sin pedo alguno. O sea, siempre va a estar el gusanito ahí de que, ¿qué pasó? ¿Qué hubiera pasado? ¿O qué pasará? Porque son los tres, ¿no? O sea, entre el presente, pasado y el futuro, que aún no sabemos. Entonces, sí es difícil, yo creo que sí es muy, muy difícil el que se perdone una infidelidad, ¿sí? Pero no imposible, ¿sí? Como te digo, hay muchos temas que te pueden jalar y todo. No precisamente te quiero decir con esto que, ah, no, como ya tienes hijos y todo, son los que te van a amarrar en la familia. No, también ha pasado que conozco varias parejas que se separan porque no se llevan ellos muy bien y tienen una relación chingoncísima con sus hijos. De hecho, creo que hasta mejora, ¿sí? Entonces, no por el hecho de que tengas una familia, es de que, ah, yo me voy a amarrar, yo esto, ¿no? Al contrario, debes de buscar tu paz interna, tu paz interior. Y donde encuentres esa paz, yo creo que es donde tú debes de estarte ahí, ubicarte. Si no te da paz ya tu familia, no te da paz tu esposa, no te da esa tranquilidad que tú estás buscando, yo creo que, ¿qué estás haciendo ahí, canijo? O sea, estás perdiendo tu tiempo. Pero si aún así le encuentras, se da una segunda oportunidad y todo, y todo marcha a miel sobre hojuelas, es de pensar si va a costar trabajo, claro que va a costar trabajo, porque va a estar esa pequeña zozobra ahí de que qué pasaría, qué pasó, o sea, no sabes. Cómo lo agarró o cómo lo agarró. Exactamente, o sea, a lo mejor tú llorando y ella pidiendo más, ¿no? O sea, está... Tema cruel. Entonces, sí, sí, sí. Sí estaría de pensarse más uno como hombre, yo creo. Ok. Uno como hombre, yo creo que es mucho más difícil que perdone algo así a que una mujer, aunque ahorita ya es muy parejo, ¿eh? No creas que... Ya las infidelidades se perdonan o no se perdonan por igual. Ya no, exacto. Eso es lo que percibes. Y hablando de eso, en términos del divorcio, vaya, consideras que a la hora de divorciarse una pareja, aparte de que los hijos sufren enormemente, hay cicatrices que jamás se sanan, jamás, este... Digamos, se eliminan por completo, te lo digo, porque yo vengo de una familia disfuncional e independientemente de que ya a mis 39 años te puedo decir, no, pues ya lo superé y todo, aún está ese muchacho de 10, 11, 12 años que, pues, sufrió ciertos detallitos, ¿no? O sea, el distanciamiento de mi mamá, mi papá tuvo que, digamos, sacarnos adelante, de repente se tuvo que ir también, también él hizo vida, y me da mucha alegría por eso, ahí está la parte racional, ¿no? Pero sinceramente hablando, y para ser preciso, el que tú, digamos, hagas o rehagas tu vida, siendo un hombre de 35, 36, 40 años, y tienes hijos de 10, 12, 13 años, terminan lastimados aún más. Y a veces no vemos eso, güero. ¿Cómo ves eso? Por ejemplo, ahorita que tú que lo comentas, este, viviste esa parte. Sí. ¿Qué tan doloroso fue para ti el haber vivido todo ese lapso? Porque no, no fue algo así como que, ay, nos vamos a divorciar, y jajaja, no, y les aplaudes, no. No, no, no. Es algo que yo creo que te impacta desde el principio. Mira, güero, es algo que te puedo decir que sigo trabajando. Y deja tú las heridas que a mí me quedaron, porque esas están. Solamente, desde mi punto de vista, y no quiero profundizar mucho en el tema, solamente Dios ha sabido cómo sacarme adelante y a través de la fe y todo eso, ¿no? Pero, híjole, hasta hace dos, tres años, la relación con mi mamá ha sido de acercamiento y de caminar sobre cáscaras de huevo, por así decirlo, porque a nosotros de chicos, no digo quién es para no quemar marcas, pero también se nos vendió una idea. Una idea de que mi mamá nos abandonó. Y no estoy hablando de mi papá, estoy hablando de terceras personas. Y uno como niño de 10, 11, 12 años, eres una esponja, güero, eres una esponja. Y lo que escuchas es lo que vas a asimilar. Entonces, a mí lo que me sacó adelante para evitar drogas, desde mi punto de vista, alcohol, malas amistades, fue la música. Me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho cantar. Siempre fui un chavo como limpio en ese aspecto, que no busqué pendejada y media, ¿verdad? No busqué andar con una, ni con otra, ni andar probando drogas. No me llamó la atención. Y tenía personas que me lo ofrecían, me lo ofertaban al por mayor. Pero no era algo que mi papá y mi mamá me inculcaron. O sea, yo me quedé como con la enseñanza previo a la ruptura y a la separación que inevitablemente a nosotros nos dañó. Hablo de mi hermano mayor y yo. Pero ahorita te puedo decir que la vida, o Dios, me gusta decir mucho eso, me preparó para lo que me presentó Dios en referencia a mis hijos y mi esposa. Mi esposa es divorciada. Mi esposa es divorciada y yo vi cómo sufrió cuando yo la empecé a cortejar. O sea, al final del día, solo ella sabe cuánto, pero sufrió muchísimo también. Y una vez alguien me dijo, ¿cómo puedes dar tú algo si no recibiste algo? Es decir, el amor de mamá o papá. Se atrevieron a decirme eso. Y te pones a pensar y dices, bueno, realmente el trabajo que yo estoy haciendo como papá adoptivo, porque mucha gente dice, es que los adoptaste. No, ellos me adoptaron a mí, bueno. Ellos tomaron la decisión de decirme papá a mí. Yo jamás les dije, díganme papá. A un niño no le puedes mentir. A un niño, dime papá, ¿por qué si no eres mi papá? Pero que ellos digan, soliciten, te abracen, busquen, que les des la bendición en la noche, que los abraces, les des esa protección, te da a entender que vas por buen camino. Entonces, sí se puede dar algo que no tuviste. Solo hay que aprender a darlo y cómo lo vamos a dar. Pero esas cicatrices, güero, para, digamos, ser más concreto, yo creo que siempre van a estar. Siempre van a estar. Y es algo que yo quiero evitar y trabajo constantemente cuando hay fisuras en el matrimonio, porque las tengo. Mucha gente yo creo que nos dice, ay, el matrimonio perfecto. No, o sea, no hay matrimonio perfecto. Tú mismo lo has dicho. Y eso que tengo cinco años a tus 18. Pero, por lo menos a mi edad y a la edad que me casé, yo ya sabía a dónde me iba a meter. A diferencia de que cuando una maestra me preguntó en aquellos tiempos cuando estudiaba en la facultad de psicología, me decía, oye, Edwin, ¿a qué edad piensas casarte? Y yo le dije, pues no sé, pues no sé cuándo voy a estar preparado. Y me contestó, creo que muy acertadamente, ¿cuándo se está preparado para un matrimonio? Nunca. Nunca aprendes. Nunca. O sea, es como decir, a ver qué sale, pero esperando a que las probabilidades con tus acciones se acrecenten a tu favor y al bien común de tu familia. Pero en ese caso, y te digo para concluir ya con la respuesta, una familia disfuncional o venir de una familia disfuncional de divorcio, de separación, que no hubo, digamos, no fue una ruptura caótica, fue de casi muy inmediata. Entonces, no hubo oportunidad para asimilarla. De hecho, yo tengo aquí un tatuaje que yo lloraba mucho por la ausencia de mi mamá y mi papá me abrazaba en la noche y me acurrucaba y me cantaba y me oraba conmigo y yo llorando, llorando, llorando. Y me dice, hijo, llora, llora porque las lágrimas purifican el alma. Y me puse ese tatuaje aquí porque recuerdo que mi papá siempre me decía eso. A lo mejor ya no se acuerda, ¿verdad? A lo mejor lo dijo una y yo la maximicé como a mil. Pero me hizo tanto ruido que dije, bueno, sí es cierto, o sea, el llanto te limpia. Y ahorita ya puedo ver a mi mamá, independientemente de toda la porquería que a mí me metieron en mi cabeza, que ya los perdono y saben quiénes son. Este, pude, pude reencontrarme con mi mamá ya grande, ella ya un poco mayor, este, pero con una intención diferente. A diferencia de que si a lo mejor me lo hubiera topado hace 15 años, tal vez hubiera sido reclamo, reclamo, juzgarla cuando no tengo derecho, güero. Una clásica pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué me abandonaste? O sea, yo no sé, yo no sé ya qué vivió. Mi papá para mí es un gran hombre, o sea, yo no te puedo hablar mal de mi padre. Pero yo no sé qué vivió mi mamá. Ella tiene todo el derecho de justificarse si ella quiere. Pero mi papá también, obviamente, tuvo el derecho de rehacer su vida. Pero insisto, los dos fallaron. Y es un juicio que estoy haciendo, pero los dos fallaron. Solamente Dios puede juzgarlos. Y yo lo estoy haciendo aquí en la tierra, pero debo de aprender a perdonar, güero. Y creo que estoy en el proceso definitivo del perdón. Pero es difícil también cuando encuentras personas que con la ausencia que mi mamá tuvo de mí y de mi hermano mayor, se aprovecharon de las malas decisiones que ella pudo haber tomado, pero que se aprovecharon de ese vacío que quedó en ella. Obviamente ella tomó la decisión, pero le quedó un vacío enorme. Y mucha gente que yo estoy detectando, se aprovechó mucho de ella. Y Dios los bendiga. Y si mi mamá tiene para apoyarles, si mi mamá tiene para escucharles, para darles la mano, un abrazo, qué bueno. No estoy peleando un afecto. Es mi mamá. Ella cometió errores a los treinta y tantos años. Y me queda claro, güero, que mi mamá me ama. El 16 de octubre de este año, ni más ni menos. Fui a Guadalajara, creo que cumplía el miércoles. Voy un martes. Mi mamá me cae aquí a Zamora. Ya vive en Estados Unidos, en Santana, California. Y me hace una llamada por WhatsApp. Bueno. Sí, hijo, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Feliz cumpleaños. Espero te la pagues muy bien con la familia. Come rico, bla, bla. Prende tu cámara. Todo modorro, ¿no? Sin mis pupilenzas. Voy a ponérmelos rápido. Por si estoy ciego, güero. Me los puse y prendí la cámara. Y en eso veo el número 28 de mi casa, que es tu casa. En el fondo. Y mi mamá. Dijo, hombre, que se me cae. Ya sabes qué, mam. Me quedé así de... Sí, sí. O sea, sentí tan chingón, güero. O sea, porque no hay otra expresión técnica, ¿verdad? Sentí tan chingón que le dije, mamá, ¿sabes qué? Voy para allá así, 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 así. No, hijo, total, platicamos poquito. Yo voy para allá. Tenía pensado también ir con mi tía, ver, hermana de ella, a Guadalajara. Pasarse unos días. O sea, mi mamá no era de las que buscaba venir a México a verme. Ella venía un día, dos días, el cumpleaños de mi hija Victoria, que le agradezco. Pero que haya quedado cinco, seis días conmigo, me está dando a entender muchas cosas. Y cuando terminamos la llamada, volteé con mi esposa y con lágrimas en los ojos le digo, no cabe duda que mi madre me ama. ¿Verdad? Entonces, te vuelvo a repetir, yo creo que mi propia madre, mi propio padre están ayudando a que esa narrativa que yo tuve de chiquito esté ayudando a sanar al Edwin que hoy tienes enfrente. Exacto. ¿Verdad? No sé si tú hayas pasado algo similar, güey, o tengas... Sí. Sí, mira. No, no, chum, fíjate que en ese aspecto, ¿no? Mis papás aún siguen casados. Qué bueno. Sí, ahí a lo mejor la diferencia es que no somos tan allegados. Sí, entonces también es un tema así muy... ¿Tú con ellos o...? Ok, ok, ok. Sí, 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 no, no hemos tenido muy buena relación. Entonces, yo lo he visto un poco, ya más yo hable el no estar ahí tan cercano. ¿Viven aquí? Sí, viven aquí y todo. ¿Te quedan cerca? Me quedan cerca y todo y no hacemos por convivir. Antes sí lo hacíamos. Y, por ejemplo, en Navidad, ahora que viene Navidad, o sea, ¿se buscan? No. No, güero. ¿Qué pasó ahí? Si se puede hablar del tema. Sí, ¿qué pasó en ese tema? Como la clásica frase, ¿no? Dejé de hacer las llamadas y se empezaron a desaparecer. Dejé de buscarlos, empezaron a dejar de buscarme. Entonces, fue por eso entendí. Yo también soy muy, en ese aspecto, muy, puede decirse, arrogante o sé con ese tema. O sea, yo digo, si no me buscan, lo busco. Sí, o sea... Eres orgulloso, güero. Amando poderes y en general, en ese aspecto. Entonces, me la hacen ya, ya no busco, ya no ando viendo a ver si los puedo llegar a encontrar o buscar. Últimamente ya hemos tenido un poquito más de conexión, pero ¿por quién crees que hemos empezado? Por tu esposa. No. Por tus hijos. Por mi hijo, el más chico. Sí, me imagino. Sí, él es el que llegó una vez y yo creo que esa frase nunca se nos... se me quedó muy grabada, ¿no? Y me dice, oye, papá, ¿te puedes hacer una pregunta, papi? Le digo, sí, hijo, dime, ¿qué? Y ya, este, me queda mi esposa, están así nomás viendo, de así con que, a ver, dímelo, este, ¿tú también tienes papá y mamá? Y yo, pues sí, sí, ¿por qué? Las veces que no te veo como yo, yo a ustedes diario los veo, están aquí, duermen juntos, están juntos y... Tu papá no sé ni quiénes son. O sea, el que te diga, tus papás no sé ni quiénes son, dice... Y no, pues le dije, no, no te preocupes, va a haber una opción donde vas a conocerlos y todo. Tocó que nos vimos un día por ahí por la plaza, este, ahí estaban ellos. Y le dije, mira, ahí me lo lleva el chiquitín, le digo, mira, él es mi papá, ella es mi mamá, conócelos. Y ellos también se quedan así como que, ¿qué onda? ¿Qué les digo? Ya se quedan así con la cara de admiración de, guau, pues ya se pararon, los saludaron, y hola hijo, yo soy tu abuelo, cuando quieras. Clásico, ¿no? Sí. Y ahorita como que creo que se ha sido el vínculo para podernos un poquito ya... Limar las perezas. Los nietos. Exactamente, entonces creo que él es ese pequeño vínculo que hizo que se abriera esa puerta que ya había cerrado. Pero bueno, perdón que te interrumpa, ¿qué problema tan grande pudo haber habido para generar un distanciamiento tan grande? ¿Orgullo? De tu parte. De mi parte. Y de tu papá también, o sea, pero por ejemplo, en lo que a ti concierne, ¿consideras que puedes hacer más para generar un vínculo o retomar un vínculo que se perdió en algún momento? Sin problema. Yo sé que si yo hago... ¿Amas a tus papás? A mi manera, pero sí. Sí, ¿cómo es a tu manera? Yo pienso que, bueno, en mi caso es no... No perturbarlos. No hacerles pensar que me hace falta algo. No hacerles... O sea, no darles problemas, al contrario. Si no llego a pedir, ni a quitarles tampoco. No quiero que tengan ese día de estará bien, estará mal. O sea, siempre quiero que vean que yo estoy bien, que no tengo ningún problema, que no sepan si igual si ese día comí, si no comí, si tengo para darle de comer a mis hijos. Entonces, es un tema que yo soy muy cerrado. Muy reservado, muy puerta cerrada. En ese tema, sí. ¿Te gustaría que tus hijos tuvieran la relación que tú tienes con tus padres? O sea, que ellos contigo en un futuro. No, por eso es que trato de ser muy diferente. En ese aspecto me ayuda muchísimo mi esposa. Porque ella sí es muy cariñosa, es regañona. Sí. Le va a regañar como cualquier cosa, ¿no? Como su madre y todo. Pero ella es la que, como que la que trata esa unión, esa convivencia. Ella es la que siempre trata de ejercerla. Sí, yo soy el que más así como que me aíslo un poquito y es la que, no, 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 vente, vente, vamos a hacer esto, X cosa. Y trata de ver esa convivencia. Y creo que está inculcando en mis hijos esa bonita forma de ser esa familia. De ser esa familia así, cariñosa, que a lo mejor alguno, o nos faltó, no la tenemos, o se perdió de plano por X, por Y. Entonces, sí, ella es así como que ese pilarcito que... ¿Y crees que hace falta más por parte tuya para dar, para que fluyan mejor las cosas con tus papás? Te hablo por experiencia también, no quiero que lo tomes como un juicio, pero te dije hasta hace dos, tres años. O sea, me voy menos. Hasta hace seis meses me di cuenta, mi mamá se dio cuenta de que no estábamos dando nuestro todo. Porque había orgullo, ella de alguna manera se sentía atacada por mí, yo de alguna manera sentía que estaba muy a la defensiva sin decirle absolutamente nada. Y el verla, el abrazarla, el simplemente un abrazo que se exprese, que llore, llorar juntos, creo que dice más que mil palabras, ¿no? Exactamente. Ya muy trillado el dicho, pero es verdad, o sea, es verdad. Yo veo que esa acción que mi mamá tuvo no fue por cumplir. No fue por cumplir porque pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues me voy. Es su cumpleaños, un día le salió del corazón. Y por eso me atreví a decirle a mi esposa con lágrimas en los ojos, te vuelvo a repetir, no cauda que mi madre me ama. Sí, sí, sí. Y para parafrasearte a ti, a su manera. Porque mi madre es una mujer de trabajo. Sí, sí, sí. Güero, o sea, mi mamá es de trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Ella es feliz trabajando. Mi papá también, ahorita ya está jubilado, gracias a Dios. Tiene síndrome de carpeano en ambas manos. Obviamente tiene ciertos detallitos por cuestión de que fue trailero, trabajó mucho en bodegas y así. Y pues los años pasan, güero, los años pasan, pero también con mi papá en algún momento hubo un distanciamiento, pero con mi papá como la conexión fue de, pues nunca dejé de verlo. O sea, para mí mi papá es como mi superhéroe. De verdad, te lo digo de corazón. Yo sé que todo mundo ahorita, sobre todo con redes sociales, es que mi papá es el mejor del mundo. Qué bueno, de verdad, ojalá sea legítimo lo que estás diciendo. Pero mi papá, Juan, o sea, es un estándar de hombre que yo digo, ni a los talones. Si le llego un día a medio talón, para mí va a ser ya un éxito, ¿no? Como hombre. Y creo que te digo para resumir un poquito lo que te estoy comentando. Yo creo que como papás es importante, sobre todo si hay dificultades con los propios padres, que los hijos no vean ni perciban ese distanciamiento, esa separación, como uno la vive o como la vivió. Porque tanto el niño tiene derecho al abuelo, como el abuelo tiene derecho al nieto. Pero a veces, en matrimonio, no es en mi caso, ¿verdad? Yo jamás prohibiría que mi esposa, por algún problema que yo pudiera tener o a que alguien pudiera tener conmigo por parte de su familia, que ojalá no pase, este, no vayas por esto. O sea, ¿a quién voy a dañar? Al niño. Al niño, a mi hija, a mi hijo, a mi otra hija. Entonces, no puedo ser tan egoísta y orgullosa de decir, ah, pues que se vayan a la chingada y que no los vean. Porque puedo. Pero también tengo un deber moral. O sea, tengo familia política, tengo a mis familiares directos que tienen, desde mi punto de vista, un derecho natural, tan fuerte como el mío, de tenerlo cerca. ¿Verdad? Pero es bien interesante, güero, este tema y que nunca vamos a terminar de tocarlo. Yo creo que va a haber otros episodios en donde los vamos a seguir tocando y más a profundidad. Porque, mira, este primer podcast a veces es para romper el hielo. Sobre todo, yo sabía que iba a haber buena química, güero. ¿Cómo te has sentido en el podcast? A gusto, fíjate. A gusto. Relajado, o sea. ¿No te encandilan las luces? No, no, no. Qué bueno. Nomás se me antojan las sobritas que están comiendo ya los chavos. Se huele puro dorito. Se escucha que truenan, pero nadie ofrece nada. Así nos tratan aquí, güero. ¿Qué pasó? Ah, no, ya no. Ya no, ya no queremos. Ah, sí, ya de a fuerzas como que ni se van a hacer, güero. No, ya no, ya no, güero. Nos van a hacer de la tienda. Ah, ahorita nos vamos a los taquitos, no te creas. ¿Y qué onda? ¿Sí pediste permiso para venir o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué te dijeron? Pero te quiero a las once, mijito, eh. No, no, yo le dije voy a las tortillas. Ah, excelente. La bronca es que no hay tortilleras abiertas ahorita, pero deja ver. Nomás no vayas a aplicar esa de voy por los cigarros y nunca vas a regresar, cabrón. A las cuarenta, no, no, no. Ahí vamos a poner a prueba realmente qué tan firme está el matrimonio, ¿no? Tan firme, no, no. Ahorita vas a llegar y vas a encontrar un cinto piteado ahí, cabrón. A ver, si no es que por miedo. ¿No que dijiste que a las once, cabrón? A ver, ven. Mándame tu ubicación en tiempo real, porque no, a mí se me hace que te vas a ir a putear. Espérame, pásame con el que estás hablando. Pásame, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, güero, ¿y qué onda? Pues te veo un poquito tenso, o sea, en el gimnasio acá y qué es. Es que me tienes asentado aquí. Ah, no, pues párate. ¿Cuál es el problema? De todas maneras, mira, esta camarita tuvo una situación, pero mira, ahí tenemos esta. ¿Sí nos vemos bien ahí? Sí. Los dos. Ok. Sí, no, es que también quiero que conozcan la parte seria de Juan. La parte seria. No, pues nadie te la va a creer. La parte central. Van a decir, al rato que digas. Sí, sí, todos los que me vean, vean, me decían, ese güey está jugando. Ese güey, ¿por qué tan formal o qué? Para que vean que también soy cinco minutos serio. Ah, eso es bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 cómo ves. Sí, güero, fíjate que me interesa sacar otra, perdón, otra anotación. A ver, dime, dime. Porque sí era importante también abarcar todos los temas, pero pues bueno, son temas genéricos que se van abriendo. Ya hablábamos un poquito del divorcio, el impacto en los niños, más que nada. Este. Y vamos a concluir, güero. Si gustas, también para que no te vayan a pegar. No, ya pedí permiso. Ah, ya. No te creas, ya me llegó el mensaje. Ay, ay, ay. Tienes cinco minutos para llegar, hijo de la chica. Eso. Dale, seguimos ahorita. Bien. Las finanzas. Ok. Hace poco, espero no te moleste tocar el tema. Sí, sí, me dices y le cortamos. Hace poco dejaste de trabajar en un lugar que te dio trabajo. ¿Cuántos años, güero? Ah, trece. Trece años. Trece años. Sí, sí, sí. Todavía recuerdo el día que me platicaste. Ahorita, ¿cómo andan tus finanzas, güero? Bueno, no tanto, no quiero hacerte esa pregunta tan directa, pero ¿qué tanto influyen las finanzas? Para que en tu relación no haya o haya problemas. Es decir, no sé si estás trabajando ahorita, creo que me comentaste que estás trabajando. Ahorita nos platicas un poquito en qué, pero ¿has tenido problemas en cuestión a esto por que ya dejaste de trabajar en... ¿Decimos el nombre o no? Para no darles publicidad. Era una empresa. Era una empresa y este... Sí, sí, sí. Sí. Pichurrienta. ¡Ay! ¡No! ¡Epa! Ok. Tiene que ver mucho el tema de las finanzas dentro de la familia. Sí, bastante. Pero creo, o bueno, en mi caso, creo que ha sido para bien en ese aspecto. Porque yo tenía, al contrario, problemas por estar en una empresa donde trabajaba. Sí, y sí tenía problemas de finanzas también, entonces no lo veía redituable. Y yo decía, bueno, voy a invertir más trabajo o más tiempo para estar trabajando, para darles algo mejor. Pero también dejas a la familia como que la haces a un ladito. Bueno, deja, voy a invertirle más tiempo. Y invertirle más tiempo era de que salía de noche y llegaba de noche. Entonces, que veía a mis hijos. Claro. Sí, en ese aspecto, pues sí, no fue muy... No era muy agradable lo que ahorita sí lo descanso y estoy disfrutando ahorita en el momento en el que estoy. No está igual que la empresa que estoy ahorita. No está igual el pago a como ganaba ya. Es poca la diferencia. Pero creo que mi paz y la de mi familia está mucho mejor en ese aspecto. Ok. ¿A qué vamos a que ahorita puedo disfrutar un poco más con ellos? Nunca tenía la oportunidad simplemente del hecho de poder disfrutar y llevar a mi hijo a la escuela. Poder levantarme y llevar a mis hijas. Creo que ellas no la habían vivido. Entonces, esa parte como que le da ese saborcito, ese cambio de chiva en mi caso, con mi esposa, el estarle disfrutando, el sentir que ahorita la apoyo un poquito más a que llegaba antes. Y era, ya me levanté, nos vemos vieja, que les vaya muy bien y echarles una bendición y a ver, ya nada más a ratito, oye, ¿cómo te fue? ¿Ya bastaste a los niños? ¿No tuviste algún problema? ¿Todo bien? ¿O X o Y O? ¿Quién te apoyó para llevarlos? Sí, ahorita que ya los tengo que arregladitos, que yo puedo llevarlos tal día que esto. O sea, ese apoyo en que no quieras que no se ha sentido. Y yo creo que he sentido esa calidez por parte de mi familia. Entonces, pegan las finanzas, pegan. Y siempre van a pegar, y siempre vamos a tener deudas y todo. Y dices, y ahora que salga de esto con este bono, y ahora que salga de esto con este sueldo adicional. Pero nunca se acaban los gastos, ¿sí? Menos cuando tienes familia. Entonces, cuando tiene una familia, no sé si tú llegaste a escuchar de, no, ahora que crezca, ya no va a gastar en pañales. Ajá. Ok. Ya no va a gastar en leche. Pero vienen más gastos. Pero vienen y ya comen, ya piden sabritas, ya piden bolsinas, ya piden ahorita celulares, tablets. Dices, cada uno que iba a gastar menos. Entran a las escuelas y sigue el gasto, y sigue el gasto. Y más fuerte. Exactamente. Entonces, antes dabas la chiva para dos personas y un pinillo ahí. Ajá. Y ahorita dices. Cinco monstruos. Cuatro, cinco adultos y comen como muestros albañiles. Sí. No, a ver, sí. Su pan y su refresco. Sí, sí, sí. Bueno, fuera. Todavía postre, ¿eh? Entonces, sí, los gastos nunca se van a acabar. Pues tú también sabes que comes bien, güero. Exacto. ¿Tus cuatro, cinco, seis veces al día o no? Más o menos. Más o menos. O una, pero bien. Pero bien. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Ah, no, también. Ah, también. Sí. Sí, sí. Entonces, sí, es este. El tema ese de finanzas, yo creo que el que diga yo no tengo gastos, yo creo que nos miente, ¿no? O yo sí la libro. Yo creo que no, porque mientras más tiene uno, más gasta. No, y también hay muchas personas que, pues son empresarios o que tienen negocios, pero también tienen mucha deuda. Exacto. Y tienen mucho riesgo fiscal y, pues, al final del día, cuando te quedas sin un ingreso, hablemos, a lo mejor en tu caso, a mí también me ha pasado, ¿eh? Sí. Me llegó a pasar. Por ejemplo, ahorita diciembre, noviembre, diciembre, este, las asesorías particularmente se bajan muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente ya agarra, mira, ¿verdad? Ya dice, ya es de enero, pistiembre. Ah, no, septiembre, perdón. Sí, ah, caray. Este, ya agarran, pues, la peda, el famoso que, Guadalupe Reyes creo que le llaman. Guadalupe Reyes. Y, pues, tú lo vas a ver en el gimnasio. Mucha gente dice, es que en el gimnasio, en enero empieza lo bueno, no. No, no, es después de los tamales. ¿Cómo se llama ese día, Pepe? ¿El día de qué? De Candelaria, algo así. Sí. Este, y la gente se espera a mediados de enero, principios de febrero, para ahora sí decir, ahora sí le entro. Entonces, hablando de ese tema de finanzas, yo también con mi esposa, hace poquito tuvimos una situación muy fuerte. Esto solamente lo sabe mi familia, pero bueno, ya lo va a saber medio mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para que nos sigan. Sí, para que nos sigan, por favor. Este, tuvo un faltante fuerte, 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 fuerte. O sea, mi esposa se encargaba de, de, de un negocio que yo tengo en línea. Y, pues, le confié el negocio que te diré, unos cuatro, cinco años. No te estoy reclamando, ¿eh? Este, pero, híjole, güero, o sea, de esas veces que dices tú, voy a tener que vender, voy a tener que hacer algo, voy a tener que irme a trabajar. O sea, se me vino el mundo encima. Y, pero lo que más me pesó fueron mis hijos, decir, los voy a tener que dejar, o se, o vendo la casa, se van conmigo, ¿qué hacemos? Total, mi esposa no me va a dejar, no me va a dejar mentir. Durante como dos o tres días me la pasaba ahí en, en mi oficina. Sí. Este, agarré dos colchonetitas y me bañaba con, ajicarazos, con agua helada para mantenerme despierto, ideando. Intentando sacar la solución de cómo diablos le iba a hacer para salir de ese pedo en el cual, ambos, ¿verdad? Para que no suene feo, en el cual ambos nos inmiscuimos. Me tardé 72 horas. Yo creí que me iba a morir, o sea, sentía la presión arterial elevadísima, dolor de cabeza, no me daba hambre, no dormía. Yo me fui a caminar allá por las vías férreas. Un día, si mal no recuerdo, dos, tres, cuatro de la mañana, caminando nada más, como oído. Y todo por el signo de pesos, ¿verdad? Que algo faltaba. Pudo haber sido un peso, pudo haber sido un millón. Lo que haya sido, era bastante fuerte para mí. Pero como hombre, ¿qué tiene que hacer uno? Sí, hablé con mi esposo. Es mucha impotencia porque aquí es donde uno se da cuenta y creo que es tema para otro día. Las amistades, ¿verdad? Ahí es donde uno dice, recuerdo estar ahí en el celular. ¿A quién le hablo? ¿A quién le hablo? ¿A quién le hablo? ¿A nadie? O sea, tengo muchos conocidos, pero amigos muy pocos. Pero se me ocurre dialogar con mi papá. Y mi papá, este, indirectamente, mi hermano indirectamente me apoyaron mucho. Y un amigo, Jesús, le mando muchos saludos. Me ayudó muchísimo a entender cómo se cambia un 9 por un 6 o un 6 por un 9. Y eso fue lo que nos sacó adelante. Y lo que me permite ahorita estar grabando contigo el podcast, porque probablemente estaría en el extranjero haciendo X o Y cosa. Pero sí, o sea, ese tema de las finanzas es delicado porque cuando empieza uno la relación de noviazgo, el matrimonio, el primer, segundo año, pues todo es miel sobre hojuelas, ¿no? La verdad. Pero empieza la prueba de fuego, como dicen ahí, si pasas el tercer, cuarto año, pues ya, como la universidad. Si pasas quinto semestre, ya la hiciste, ¿no? Pero es constantemente el diálogo güero. Es estar en comunicación con tu pareja. Y te voy a decir algo así, sincerándonos un poquito. Es no hacernos pendejos a la idea y a las posibilidades de que vamos a tener pedos. Hoy, mañana y siempre. Pero debemos, si realmente queremos envejecer con nuestras parejas, que los hijos tengan un buen estándar de madre y padre, para que no salgan y busquen migajas allá afuera. Y, ay, es que mi papá era así, así. Yo, pues este por lo menos no es así. No, que digan, que diga tu hija y que digan mis hijos, pues mi papá es de esta forma. Lo que la gente dice es una cosa, pero lo que nosotros vemos es otra. Y lo que ellos ven es la realidad. Entonces, la realidad que yo debo de presentarles es una que vaya acorde a como yo quiero y deseo que vivan su vida. Con ejemplo, con estándares de moral elevados. Que mi hija diga, mi papá me hace esto, me premia, sí me castiga, pero me trata como una princesa, me trata como una verdadera princesa, de ahí para arriba. Porque si se conforma, o sea, imagínate, no tienes una figura paterna buena, sobre todo siendo niña, allá afuera te van a comer, te van a hacer garra a los leones. Van a pensar que cualquier garra que agarren, ay, es que esto es lo normal. Completamente. ¿Cuántas muchachitas no ves bonitas, guapitas, que andan con muchachos que no valen madre? O sea, no trabajan, no estudian, no hacen, ¿qué quieres hacer? Pues no sé, un año sabático. O sea, luego lo se ve cuando alguien, cuando alguien va a ser, perdón la expresión, cuando alguien va a ser chingón. Deja tú si va a generar mucho dinero o no, porque el éxito para mí no solo es dinero. Si va a ser buen papá, buen esposo, buen comunicador. Dedicado. Dedicado completamente. O sea, yo te escucho a ti. Digo, una cosa es lo que yo conozco de ti en el gimnasio, desmadroso, y dices y haces. Pero te escucho, güero, y yo creo que tu familia y tu esposa deberían estar orgullosas, te lo digo de frente, del hombre que eres en el sentido de que tenemos muchas tentaciones como hombres. Te lo digo personalmente, sin temor a las consecuencias. Mi esposa sabe, yo tengo todos los días, no porque sea la última coca del desierto, porque no me creo así, pero todos los días tengo oportunidades para ser infiel, pero tengo control de impulsos. Exactamente. Es que eso no lo decide. Exactamente, o sea, está bien, o sea, te aseguro que hasta tu esposa, mi esposa, el otro día platicábamos con ella, mi hijo, su novia. Ay, es que solo tengo ojos para ti, no sé de cómo se hablan ahorita, pero el enamoramiento, pues así es, ¿no? Pero va a llegar un punto en donde, bueno, ok, tienes lo que para ti consideras que es lo mejor, pero al rato se te va a atravesar un pedazo de carne, ¿verdad? Malamente dicho, se te va a atravesar y vas a voltear a verlo y se te va a antojar. Pero está en uno si accede a esos impulsos o si los intenta reprimir. Exacto. Para mí es más sencillo esto, güero, no sé si estás de acuerdo o no. Para mí es más fácil evadir las tentaciones que resistirlas. Porque si ahorita nos traen a dos, tres viejas buenas encuerdas aquí, pues a lo mejor se nos van a antojar. Pero como hemos venido platicando, al valor que le damos a la familia, al valor que le damos a nuestras mujeres, probablemente nos van a decir, estos pinches culos no quisieron, ¿no? Ya están viejillos. Ya, 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 ya no se les sabe, tú sabes, ¿verdad? Pero no le hace, hoy voy a hacer, si para ti es retirarte para evitar el mismo problema, adelante, llámame como quieras. Pero eso no significa que mi naturaleza esté en ser un hombre, citando a mi padre, para una sola mujer, así como le dijo a mi hermano, ¿verdad? Entonces, para mí sí es importante hablar de todos estos temas, de finanzas, de los riesgos, de los matrimonios tradicionales con los modernos y hablar también de nuestra situación de vida. Por ejemplo, tú, tus papás están casados, pero tienes una relación, o tenías, ojalá para bien, que vayas mejorándola. Sí. Pero yo me pude haber ido por otro lado. Cualquiera se agarra de ese pretexto. No, cabrón, si vas a echar a perder tu pinche vida. Exacto. Dí que fue por pendejo, que no tuviste inteligencia emocional, no le eches la culpa a mamá y a papá. No. A mami, ay, mi mami y mi papi me dañaron, ¿a quién no? Ellos me inculcaron a mí lo que sus padres les inculcaron a ellos. Uno decide. Completamente, güero. Uno sabe si está bien, uno sabe si está mal, como tú lo has dicho. Somos un desmadre, sí, como nos hablamos en el gimnasio, sí, desmadre y esto. Exacto, pero también tiene uno esa parte centrada donde dices, a ver, güey, ya ahorita esto ya es en serio, esto no te conviene, esto sí. Por ejemplo, cuando dicen, ay, es que yo caí al vicio por esto. No, ni madre, es que caíste por güey, porque tú quisiste. Quisiste. Exactamente, y no quieres salir adelante, ¿por qué? Por cobarde, güey. Es porque no quieres salir de ese pinche cascaroncito, de ese huevo, y no quieres sacar las patitas, sacar las alitas y volar, cabrón. Ya cuando empiezas a volar, te va a dar el miedo volar, sí, güey. Pero se siente bonito tener el aire en tu cara. Eso es lo bonito. Y es que el victimizarte es más sencillo que tomar responsabilidad, güey. Fue por tu culpa. Es que mi mami me abandonó, le creí lo que me decían, o creía a las personas que me hablaban mal de ella, entonces mi mamá es la bruja. Y si yo fumo, si yo me drogo, si yo me alcoholizo, es porque mi mamá y... Ya estamos muy grandecitos para eso. Y mucha gente va a decir, pero es que tú no sabes, lo tuyo a lo mejor no estuvo tan grave, mucha gente nos va a ver, güey, y va a decir. Pues ustedes qué saben, hay gente que a lo mejor tiene más fuerza de voluntad, hay gente que... Hay que agarrar poquito de aquellos que te platiqué y darnos cuenta de que está en nosotros. O sea, nosotros somos los responsables de nuestra vida y punto. Exacto. Ni mi mamá ni mi papá. Nadie no es culpable más que uno mismo. Así es. Así es, güey. No hay que echarle la culpa a X o a Y cuando uno es el resultado de tu propio tema. Con que no se nos junte el ganado, todo está bien, güey, ¿verdad? Eso sí. Eso es importante. Hay que tenerlos bien en el establo porque está cabrón. Exacto. Hay que... Misógino. Misógino. Patriarcado. Qué chiste. Ya luego tocaremos esos temas, ¿verdad? Sí, les vamos a dar más show porque no, no, no. Bueno, para concluir, secretos para vivir un matrimonio feliz. Tú, no secretos, ¿cuáles han sido o cuáles le darías a la audiencia? ¿Cuáles son tus consejos para tener un matrimonio estable, con paz, tranquilo, que llegue, podamos tener la posibilidad de llegar a la vejez con esa persona? ¿Cuáles? Pues créeme que ni siquiera yo tengo la receta secreta porque, pues, como te digo, he vivido buenas, malas, peores y mucho mejores. Simplemente agarramos de cada problema, de cada tema, lo que nos va a servir para ir siendo mejores, yo creo, día con día y es lo que nos ha estado funcionando. Sí, no te puedo decir, ah, mira, si no tomas, no vas a tener pedos. No, 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 siempre los vas a tener. Si no haces esto, no vas a tener problemas. No, o sea, pedos siempre va a haber. El tema es cómo lo soluciones y cómo lo veas con tu pareja. El hecho de que lo veas con tu pareja, lo tomes, lo platiques, tengas esa confianza de estar platicando con ella, yo creo que es lo que te lleva adelante. Sí, el que te tenga la confianza. Sí, que no pierdas esa confianza porque ya perdiendo la confianza ya... ¿Sigues enamorado de tu esposa? Sí. Sí, sí, sí. ¿Como el primer día, como la primera vez que te casaste, ha crecido? Yo creo que aún más, sí, porque ya que me haya dado frutos, el que... Y no, no es yo creo. Estoy 100% seguro que cada vez es más. Yo la conozco poco, güero, pero soy muy observador. Y la he visto llegar ahí al gimnasio dos, tres veces. Se ve que es una mujer que está a tu diestra, que está contigo. Sí. 100%. 100%. Qué bueno que la valores. Ojalá nunca... Y hablo por mí. No canto Victoria porque puede que en algún momento se nos cruce una persona en el camino y ese control de impulso que predicamos, ese ya no funcione. Puede que eso pase y ¿qué estaríamos perdiendo? Digo, a mí me da mucho miedo perder lo que tengo al abrir la puerta de mi casa. Y deja tú el espacio, eso... Fierros, tabiques y demás. Pero perder mi familia... Pega mucho más a esa personita que sale y te recibe y te dice... Hola, papá. Sí. Es como lo que te hace el día. Por más desmadrado que llegues ese día acabado, que no tengas ganas de hacer nada, que abras y... Papi, ¿cómo te fue? Te quiero mucho. Hijo de la chinga. Como que eso te llena las pilas al mil por ciento. Sí. Con eso tienes para seguir adelante. Güero, ¿algo que quieras concluir? ¿Algo que quieras comentar antes de cerrar? No. Pues mira, más que nada comentamos sobre las finanzas. A lo mejor uno dice, el hombre es el que debe llevar la finanza. Pero no, también debes inculcar a la mujer. Debes inculcar a tu esposa para que sepa, sepa en qué términos andas ahorita, no pensando que... Un ejemplo, ella puede pensar que andamos económicamente súper bien, cuando la verdad es que ella traes otros gastitos. Y si no le dices a ella, se va a dar otra idea también. Y creo que mientras más la dejes volar, más va a ser el chingadazo que va a recibir. Entonces, el que tú también le involucres en parte de tus finanzas, que has ido aprendiendo poco a poco. Es decir, compartes, compartes con ella lo que ganas. Traemos este gasto, traemos esto. Ver todo ese tipo de temas como que también te ayuda mucho. No es de que, ay, no, yo lo que gano, lo guardo y esto. Porque tú no sabes. Puedes llegar a ocupar. Como tú viste, estuve buscando la chamba y todo. Pero lejos de preocuparme, me ocupaba más bien. Estuve buscando, pidiendo el apoyo a todas las personas. Inclusive yo, ¿sabes? Me acerqué contigo. Platicamos sobre ese tema. Y es lo que le comentaba mi esposa. El cabrón de quien menos esperaba. Personas que a lo mejor, nomás las tenía como conocidas. Son las que, no, Simón, vamos a hacer esto y esto. Y te están apoyando y van saliendo. Y van saliendo esas cosas. Y es lo que dices, te quedas viendo. O sea, como tú dices, conocidos muchos. Amigos pocos. Muy pocos. Hermano, pues con esta cerramos. Me dio mucho gusto tenerte aquí en el episodio. Yo creo que vamos a estar viéndonos muy seguido. Claro, claro. ¿Verdad? Ojalá te la hayas pasado a gusto. Bastante. Y pues ahorita que mencionaste ese tema de platicar las finanzas y eso, pues ya es adentrarnos un poquito más. Que igual, si gustas, retomamos para el siguiente episodio. Para que no te peguen porque ya es un poquito tarde. ¿Verdad? Déjame checo. No, ya me dio más permiso. Ah, ¿sí? Ni me pare. Ya. Ni te pares en la casa. ¿Quién? Ah, tu esposa. Sí, ok, perfecto. Sí, sí, ya va. Ah, no, estábamos hablando de control de impulsos, ¿verdad? Sí, no. Tú sí has sabido tener control de impulsos. Déjale a un caso, pues. Sí. Llego con taquitos a ver si así me recibo. Ándale, unos de adobada. Sí, sí. Unos de adobada. O de suaperro. Pues con salsita verde. Para que disfraer. Güer, un honor, un placer. Gracias por haber venido. Ojalá te hayas pasado muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y, pues, bueno. ¿Algo que quieran agregar los enamorados? No, pues callados. ¿Qué van a decir? Como los pollitos. Sí. Sí, se me hace que la muchacha ya está dormida. Nada más que me encandila esta luz. Sí, ya pareció. Sí, ya mejor se salió y ya estaba dormida. Sí. No, hermano, muchas gracias, ¿eh? Claro, está bien. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Estás muy bien. Sale. Un gusto.